Nosotros estamos situados a 75 kilómetros al oeste, a la par de la ruta 9 de la ciudad de Rosario. Es una localidad de unos 30.000 habitantes, que bueno, en el día de la fecha, vuelve a rehabilitar de alguna manera el servicio cañada de Gómez Rosario, luego que sucumbió en el año 77. Por aquí pasa el tren que va a Retiro, Córdoba, en donde también hay pasajes a Rosario, pero bueno, no hay servicios de intermedia. Y de alguna manera se retoma el servicio que ya lleva más de 40 años sin estar vigente. ¿Y cuáles son esas localidades que llegan o que tienen que atravesar desde cañada de Gómez hasta Rosario? El tren sale de Rosario Norte. En Rosario hay tres estaciones de tren. Una es Rosario de la línea del Mitre, una es Rosario Central, que por el momento está cortada, no tiene conexión con Rosario Norte. Rosario Norte precisamente y el Club Salverde. Y también hay otras paradas que son Antártida y Argentina y en una época también estaba Ludueña. Pero bueno, a partir de ahí pasa por las localidades de Funes, ya salimos del Gran Rosario, pasa por Roldán, por San Jerónimo Sur, por Carcarañá, por Correa y finaliza en Cañada. Claro. ¿En todas estas localidades puede tomar pasajeros? En todas estas localidades puede tomar pasajeros y el pasaje va a estar 120 pesos de Cañada a Rosario, pero si lo tomás de San Jerónimo hasta Rosario, con las localidades que te mencioné, para arriba o para abajo, el pasaje está 60 pesos. ¿Es simbólico prácticamente en estos tiempos? No sé, compararlo, ¿cuánto debe costar el colectivo desde Cañada a Gómez a Rosario? Debe estar, no sé, triplicando, cuadruplicando ese monto. En el orden de los 500 pesos está el pasaje de colectivos. Y acá viajás por 120. Exactamente. ¿Cuánto demora el tren? El tren demora algo de dos horas, dos horas diez, mientras que el colectivo generalmente está en una hora, una hora veinte, una hora veinticinco, pero bueno, en condiciones normales, ¿no? Estamos en una zona en donde hay mucho camión, mucha recolección de cereal, y a veces se transforman un poco más lento, digamos. Pero esos serían más o menos los horarios de ruta que hay. Pablo, ¿y notás que la gente está ávida de que vuelva el tren? ¿Está deseosa? ¿Te imaginás lleno los vagones? La gente está deseosa porque a Cañada de Gómez lo une en historia el ferrocarril. En el año 1866, cuando se creó la ruta Rosario-Tortugas, que después llegó hasta Córdoba, el primer habitante de Cañada de Gómez es el jefe de estación Pedro Ren, que aquí paró, digamos, y estableció la estación, y a partir de allí la ciudad de Cañada de Gómez. Y en su época de oro, unas 2.500 familias cañadenses vivieron de ferrocarril. Esto del ferrocarril es historia en Cañada de Gómez. Con respecto, mirá, va a haber, al momento son pocas las frecuencias. De ida, 5 y cuarto, llegaría 7 y 10 a Rosario, y de vuelta, 6 y cuarto de la tarde, llegaría a Rosario, a Cañada de Gómez, 20 y 30, y vuelve a salir a Rosario, porque el tren duerme en Rosario. Eso es de lunes a viernes, y los sábados va a haber una sola frecuencia. Es una... está apuntado de alguna manera a los estudiantes, desde Cañada de Gómez, y yo creo que también, y esto es palabra mía, desde la periferia del Gran Rosario, porque si bien de acá de Cañada de Gómez son dos horas de viaje, y comparándolo con un colectivo, digamos, es mayor, llegando al Gran Rosario, de alguna manera los tiempos son equitativos. Claro. Porque moverse en el Gran Rosario no es tan fácil. Es muy lento, sí, es cierto. Exacto. Pablo... Entonces, de alguna manera, yo creo que es muy positivo, más para esa localidad que para la nuestra también. Sí, a mí me parece una idea fantástica, no sé cómo lo tomará la gente. Te digo, te hago una pregunta desde el conocimiento absoluto. ¿Un vagón de tren alberga a qué cantidad de pasajeros? ¿Y cuántos vagones va a tener el tren? Yo tengo entendido que el vagón de tren alberga a 70 pasajeros. Por lo menos es el recuerdo que me quedó a mí cuando yo viajaba en tren, en esas frecuencias, por el año 77. Si mencionamos que... El Tribuero se habló de tres vagones. Hoy vimos salir el tren desde Rosario con cinco vagones. Pero bueno, serían más o menos los números que movilizarían a la gente. Claro. Qué buena noticia esto, ¿no? La verdad que sí. La estación Norte en Rosario, ubicame geográficamente dónde está. ¿Cómo te puedo ubicar la estación Norte? Está cerca de... Está a la vera del río Paraná. Está a la vera del río Paraná. Es cerca del... Bueno, todo un nuevo emprendimiento que hay en Rosario, que es la zona Norte, con uno de edificios que han hecho... Sí, sí, cerca del shopping. Cerca del shopping. Del Alto Rosario. Del Alto Rosario. Del Alto Rosario. Ah, bien. Bien. Y de ahí te tomas un urbano y llegas a cualquier punto de esa ciudad. Sí. Tenés la terminal a ocho cuadras, tenés la universidad de abogacía... Perdón, de... De medicina. De medicina y de farmacia y de bioquímica a unas ocho o nueve cuadras. Sí, la universidad sigue estando ahí en Santa Fe y Francia, creo. Santa Fe y Francia, exactamente. Y el Alto Rosario está en Francia prácticamente junto al río. Claro. Y Rosario Norte está ahí a unas cuadras. Claro. Qué bueno. ¿Estuvo el gobernador en el primer viaje? El gobernador a las 9.30 salió de Rosario y ya viene en tren. Ajá. Bien. No se rompió nada por ahora, ¿no? No, por el momento. Viste que estamos alambrando. ¿Los ramales son nuevos, Pablo? Están siendo remodelados. Desde hace un tiempo aquí han desembarcado, digamos, rígeles nuevos con durmientes y desde hace un tiempo se ven trabajos sobre la vía principal que es la que va a correr el tren, ¿no? Claro, claro. ¿Y los trenes son de una empresa privada? No, ferrocarriles argentinos. Ferrocarriles argentinos. Los trenes son de ferrocarriles argentinos. Bien. Gracias. 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 Gracias.